He sentido mi deseo para decirte Ya no te quiero, te puedes ir donde y por donde has venido He comenzado a chatear, mas no contigo, no te mereces Ni la mitad de lo que digo, ni la mitad de lo que digo No te la mereces, no te la mereces, te la mereces Aprovechaste unos momentos de mi descuido Dejé que entrara muy cautelosa en mi castillo Hoy me curé de tus astucias engañosas Ya me dejé de estupideces, de tantas cosas Puedes quedarte con tus palabras Ay, hoy las recuerdo y son malvadas Y solo sé que fui sincero Ya no te quiero, ya no te quiero Aprovechaste unos momentos de mi descuido Dejé que entrara muy cautelosa en mi castillo Hoy me curé de tus astucias engañosas Ya me dejé de estupideces, de tantas cosas Puedes quedarte con tus palabras Ay, hoy las recuerdo y son malvadas Y solo sé que fui sincero Ya no te quiero, ya no te quiero Aprovechaste unos momentos de mi descuido Dejé que entrara muy cautelosa en mi castillo Dejé que entrara muy cautelosa en mi castillo Ay, hoy las recuerdo y son malvadas Ya no te quiero, ya no te quiero